A pesar de los problemas de violencia que vive el país Para el sector turístico, el feriado del primer grito de la independencia Que inició el viernes 9 y concluyó el domingo 11 de agosto Tuvo una gran acogida en Najo Estimamos cerca de una ocupación del 75% de los dos días de feriado Y por la situación que corre el país, creo que es una ocupación considerable A nivel de Napo, estamos hablando que tenemos una ocupación total Cerca de 6 mil plazas de alojamiento Entonces estamos hablando, siquiera llegaron unas 4 mil personas A hospedarse dentro de la ciudad de Tena, Archidona, Quijo, Chaco y Arroz en Minatola La prefectura de Napo, la municipalidad de Tena y la Casa de la Cultura Unificaron esfuerzos para presentar en este feriado una agenda turística Cultural, artística y gastronómica Para el deleite de los turistas que llegaron en gran número hasta nuestra provincia El tema de promoción se maneja a través de la cámara Para diferentes GATS, ayudó también el tema del evento de la Expo Feria Generó esa expectativa de visitas también de ciudades aledañas Como la ciudad de Puyo, hay bastantes visitantes que han venido para esta Expo Feria Coloridas danzas, shows artísticos, ferias y deportes extremos Fueron parte de las alternativas que se expusieron en este último descanso El representante de la Cámara de Turismo de Napo, Gary Rivadeneira También hizo un balance de este último feriado Se puede decir que es un balance positivo en base a toda la situación que está actualmente en el país Entonces sigue siendo la Amazonía y especialmente Napo Un atractivo turístico seguro para los visitantes Hay que aprovechar estos momentos también Ver el lado positivo y a las autoridades Subar los esfuerzos para el tema vial Por ejemplo, que es algo que tenemos pendiente Que hay veces que los turistas lo que más se quejan Es el tema de las vías para acceder a la provincia Los diferentes atractivos turísticos El trabajo mancomunado es muy importante Esperemos que el próximo feriado se pueda solucionar estos pequeños inconvenientes que ha visto Con edición de Eduardo Estrada Informó Yoc Chichán, Noticias al Día